Próximamente comenzarán las grabaciones de La Voz España, que contará con la participación como coach de Luis Fonsi y Paulina Rubio. Los nombres de los coachs restantes son inciertos, sin embargo, uno de los más sonados es el de Laura Pausini, quien ya ha participado con anterioridad en el reality español, al igual que en la versión mexicana. La gran sorpresa de los productores sucedió cuando se toparan con la negativa de la cantante, quien se excusó de su apretada agenda. Por su parte, los medios informativos hicieron lo suyo y se enteraron de que la verdadera razón por la que Pausini no quiso aceptar la propuesta se debe a que no quiere ser compañera de Paulina Rubio, pues de ella le han pasado las peores referencias donde la califican de diva e insoportable. Si quieres saber más del tema, visita nuestra página laberdonoticias.com.